Alexis me pidió un marcador amarillo, así que vamos a hacerle su plumón Aquí está mi máquina para hacer plumones y recuerden que si ustedes también quieren el suyo Denle like a este video Pican el botón de suscribirse que está aquí abajo Le vuelven a picar en la campanita y le pican donde dice todas Gracias Ahora sí, hacerle su plumón a Alexis Puse este plato para no ensuciar mi cama Echamos la tinta amarilla Y lo llenamos hasta el 15, ¿ven? Agarramos una esponjita como estas Y lo metemos en la tinta Vean, ya absorbió toda la tinta Luego agarramos la base de un plumón y también su punta Y se lo ponemos así La base de plumón la ponemos aquí Agarramos la esponja con las pinzas Y lo ponemos en la base de plumón Bájate perro, bájate, bájate Agarramos una tapita de estas Y se la ponemos Con la palanca y mis super fuerzas lo sellamos Ah, soy muy fuerte Ahora hay que esperar a que la tinta se suba a la punta Y lo que esperamos, les quiero enseñar que cada vez de que suba un plumón En esta pantalla saldrá un dibujo o un edit que ustedes hagan de mí Sigan de mi Insta y pásenmelos por allá para poder subirlo Aquí tengo fotos chidas para que me hagan edits Te hacemos tu etiqueta Ahí me salió un poquito Y ya está Alexis, este es tu plumón De mí para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!